¿Qué es la habitación de virgen? ¡Noooo! A ver, acá te sigo una minita y que te lleguen a esa habitación, amigo ¡Es muy virgen, boludo! Perdón que lo diga, es muy virgen ¡Es muy virgen, boludo! ¡No, no, no! ¡No salís viva ahí, no, no! ¡No, no, no, salís preñada! ¡Yo banco, no, su montón! ¡Eh!